Hola que tal, mi nombre es Carlos Villalobos y como siempre pongamos todo en perspectiva. En el vasto océano digital que exploramos día con día, la seguridad digital emerge como un pilar fundamental. ¿Quién podría negar la necesidad de una navegación segura en este inmenso mar de información? Por ello, en el marco del Día Internacional del Internet Seguro es crucial reflexionar al respecto para mantener un Internet segura para todos y todos. La importancia de un Internet seguro radica en la protección de nuestros datos personales y en la preservación de nuestra privacidad en un mundo cada vez más interconectado. En la era digital, nuestros datos son el activo más valioso y vulnerable, susceptible de ser comprometidos por ciberdelincuentes y utilizados con fines maliciosos. Desde la información financiera hasta los datos de salud y comunicaciones personales, todo está en juego en este complejo paisaje digital. Dotar a las autoridades de seguridad con las herramientas legales innecesarias para combatir el crimen y las amenazas en línea es una necesidad, es una obligación ineludible. El ciberespacio con sus infinitas posibilidades también alberga peligros que acechan en cada rincón virtual. Solo a través de medidas concretas y un enfoque proactivo podemos salvaguardar nuestra integridad digital. Sin embargo, la prevención sigue siendo la mejor estrategia para mitigar los riesgos en línea. Desde las aulas hasta el hogar, la educación desempeña un papel fundamental en la mejora de nuestra experiencia en Internet. Enseñar a nuestros niños y jóvenes a navegar con seguridad, proteger su privacidad y reconocer las señales de peligro es esencial para construir una sociedad digital segura y responsable. La alfabetización digital debe formar parte integral del currículo escolar, así como enseña español o matemáticas. También se debe de enseñar a las y los estudiantes cómo reconocer y evitar amenazas en línea, así como adoptar prácticas seguras de navegación. Pero, ¿cómo estamos logrando una navegación segura en un mundo cada vez más conectado y complejo? Hoy en día los expertos en ciberseguridad nos brindan valiosos consejos desde el cuidado en la elección y gestión de contraseñas hasta la actualización constante de software y sistemas operativos. La precaución al hacer clics en enlaces sospechosos y la utilización de herramientas de seguridad adecuadas son prácticas que todos debemos adoptar en nuestra vida digital cotidiana. Sin embargo, el desafío va más allá de la protección individual. La seguridad en línea es una responsabilidad compartida que requiere colaboración de todos los sectores, gobiernos, empresas, educadores, ciudadanos y familias. La construcción de políticas públicas regionalizadas con la participación activa del sector público y sector privado es clave para garantizar un entorno digital seguro y protegido para todos. Y no podemos pasar por alto la importancia de proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes en línea. La educación sobre seguridad digital debe ser parte integral del currículo escolar, acompañada por la guía y supervisión activa de padres y educadores. Por eso, dotar a los más jóvenes de las herramientas y conocimientos necesarios para protegerse de amenazas en línea es fundamental para su bienestar y desarrollo en el mundo digital. Por eso, en el marco del Día Internacional del Internet Seguro, recordemos que la seguridad en línea es un derecho fundamental que debemos proteger y promover. Construiríamos juntos un internet más seguro donde todas y todos podamos navegar con confianza y tranquilidad, porque solo con un internet seguro podemos aprovechar todo su potencial para el bienestar y desarrollo de la sociedad en conjunto. Yo soy Carlos Villalobos y como cada semana pongamos todo en perspectiva. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!